Y recuerda usted la última manifestación de taxistas aquí en la Ciudad de México, en la que hasta tomaron caguamas en pleno Zócalo. Pues bueno, los transportistas encabezados por el Movimiento Nacional de Taxistas convocaron a otra movilización para este lunes porque no quieren las aplicaciones móviles que ofrecen servicio de transporte. Se prevén afectaciones en diferentes puntos de la capital. Desde las 5 de la mañana comenzaron a movilizarse y se espera que se concentren en el Ángel de la Independencia, la Victoria Alada, en donde realizarán un mítin que terminará alrededor de las 2 de la tarde. Obviamente el tránsito se verá afectado principalmente en el norte, poniente y oriente de la ciudad, específicamente Paseo de la Reforma, Insurgentes y Viaducto, así como en diversos puntos de Indios Verdes, Periférico, Polanco, Santa Fe, Zaragoza, Tláhuac e Iztapalapa. Y quien está muy de cerca con esta movilización es mi compañero Frenar Güelles. Desde Paseo de la Reforma, querido Fren, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, mi querido Paco. Buenos días. Gracias nuevamente a la zona centro de la Ciudad de México, ese escenario para las marchas, para las movilizaciones. Ya a esta hora, ya desde muy temprano, han comenzado a llegar taxistas de diferentes alcaldías que conforman la capital del país para llegar a este punto, para congregarse aquí en la glorieta del Ágen de la Independencia. Hasta el momento, el último reporte por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, son 300 las personas que están en este punto. Llegaron a bordo de diferentes taxis. Son aproximadamente ya 100 taxis los que están en esta glorieta, generando ya un obstáculo desde muy temprano para los automovilistas que circulan sobre la avenida Paseo de la Reforma en ambas direcciones. Está contemplado que en punto de las 8 de la mañana se realice un mitin aquí, como podemos observar, en el Ágen de la Independencia. Aún no se recupera el Ágen de la Independencia de las movilizaciones pasadas, de las diferentes marchas. Y a esta hora, nuevamente ese escenario en el cual están colocando enormes bocinas para realizar este mitin esta mañana. Otro de los puntos que están señalando las autoridades de la capital del país, en los cuales están ingresando taxis, es precisamente la autopista México-Toluca, la autopista México-Pachuca, la México-Puebla, la México-Cuernavaca y la México-Querétaro. Por estas casetas también están ingresando taxis en apoyo a estas movilizaciones. ¿Qué es lo que quieren los señores taxistas, Paco? No están de acuerdo con las aplicaciones que ofrecen el servicio de traslado de personas aquí en la capital del país. Está contemplado para que en los próximos 30, posiblemente 40 minutos, ya se realice el corte de la circulación aquí en los carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma. Por lo cual queremos invitar a nuestro amable auditorio a estar al pendiente de nuestra programación. Más adelante, en los próximos minutos, les vamos a tener cuáles son los puntos afectados y las mejores alternativas para esta mañana que sale de casa usted con destino a la escuela, con destino al trabajo o posiblemente alguna cita. Nuevamente, movilizaciones, marchas aquí en la zona centro de la Ciudad de México, Paco. Pues, mi querido Fran, estaremos muy pendientes y al parecer, pues bueno, la gente debe tomar sus precauciones porque vamos a tener un día complicado en la Ciudad de México. Será un día complicado, ya es complicado a esta hora como podemos observar aquí en la zona centro de la ciudad y está contemplado que aproximadamente entre las 2 y 3 de la tarde concluyan estas movilizaciones. Pero más adelante tendremos los puntos más afectados y las mejores alternativas viales, Paco. Muy bien, estamos pendientes. Gracias, Efren. Un fuerte abrazo. Buenos días. Buenos días. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración no comprende por qué los taxistas se están movilizando si han mantenido diálogo con ellos y han atendido sus demandas. Gracias a Silvia Pasquen, presidente. Hay mesa de diálogo, siempre va a haber mesa de diálogo, hay algunas cosas que se pueden, hay otras que hay que seguir trabajando para encontrar soluciones. Entonces, no entendemos por qué la movilización, la verdad, porque hay una mesa de trabajo abierta, se ha sido responsable en escucharlos, en ver las maneras de atender. Entonces, pues, de tal manera que, de todas maneras informamos que viene esta manifestación para que todo el mundo tome sus precauciones y la mesa de diálogo siempre va a estar abierta. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 M. Participa en Imagen Televisión.